Ok, 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 quiero dar la mano arriba 10, 2, 1, tiempo El clásico me dice y va la narración completa 1-0, 2-0, hermanito no te metas 3-0, 4-0, tienes la rima completa Sin campeonato es Belén, vamos 5-0, coqueta No puedo rimar, este rapero me ve mal, solo me tiene envidia Selección Ecuador, Valencia va jugando en el bar Uy, se metió Cavier de siempre pegando a la línea Mira dentro del patrón, porque a mí me gusta el peso Esta combinación entra en el juego, cabrón Hace una elástica dentro de este renglón Pero falla, al final siempre falta definición Quiero ver la mano arriba, señores Ay, 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 ay ¿Cómo es el ramo? Ay, ay, ay Sí, por favor, un poquito de espacio ¿Quién me ha visto? Abre la mano Abre la mano Abre la mano Abre la mano Ok, ok Guayaquil Llamé la mano arriba Llamé la mano arriba Vamos Abre la mano arriba Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Oye, coqueta, te equivocas, ya no van 5-0 Porque dentro del campo siempre hago lo que quiero Hoy día viene este mortero Yo tengo la magia de Cavieles y la rechera de Montero Tú puedes ganarme pero enredes ya no te me mueves ¿Qué pasó? Que ya no tienes 9 Hoy día como se arremeten el templete Yo soy el que te somete y en la esquina te la marca el 7 Toma Este es como Ronaldo Hoy día va el balón rodando como va el mando Yo soy el que está comandando Y los comandos los uso para que la regla vaya girando Tú pensando que Eras tan bueno como yo Tengo la última para meterte al último patrón Este gol viene de forma tan buena y sobre el renglón Esta mierda ya se grita porque Lino Magregor ¡Gol!